Los 40 millones de argentinos son los verdaderos titulares de ese 51% de yacimientos petrolíferos fiscales. Quien temporalmente ejerce la primera magistratura del país es obviamente también temporalmente quien determina, pero que quede claro, es la recuperación del Estado de un instrumento estratégico. Por eso, recuperar yacimientos petrolíferos fiscales ha sido una decisión que me gustó mucho la palabra que utilizó Miguel, causa nacional. No es una cuestión de ideología o de posicionamiento, es simplemente una causa nacional. Y la Nación y los intereses de la Nación están por sobre las pertenencias o sectorías partidarias, ideológicas, porque en la Nación vivimos todos. Pensemos como pensemos, para vivir mejor tenemos que tener una Nación grande e integrada. Si no hubiéramos tomado esta decisión, era muy probable que Yacimientos Petrolíferos Fiscales hubiera terminado como otra empresa también emblemática que nos tocó recuperar, que fue Aerolíneas Argentinas y que cuando lo hicimos recibimos muchísimas críticas. La Ministra de Industria, les aviso, no está porque ha tenido que viajar a Brasil a reuniones previas, mañana yo también tengo que ir porque el viernes es la reunión de Mercosur y hay reuniones siempre previas de los ministros antes del encuentro de las presidentas. Pero Débora, el INTI también depende por supuesto del Ministerio de Industria, que están desarrollando una tarea en todo lo que hace a Sustenta, que es sustentar desde la industria nacional, por eso el nombre Sustenta, sustentar desde la industria del desarrollo nacional todo lo que significa la provisión de equipamiento, de servicios, de desarrollo del sector petrolero. Y a esto le agregamos otra de nuestras pasiones y de los signos, de los signos de los tiempos y de nuestro gobierno, la ciencia y la tecnología. Por eso estamos firmando el acta entre el titular del CONICET, ese CONICET que hoy ha recuperado su rol rector en materia de investigación. ¿Qué es esta YPF, Tecnología Sociedad Anónima, con el 51% de YPF y el 49% del CONICET? Para que ustedes lo entiendan, queremos que sea la INVAP del petróleo, eso es lo que queremos que sea esta fundación, ese instituto que ha desarrollado tecnología nuclear, que está en la provincia de Río Negro, que desarrolla reactores nucleares que tenía tecnología de punta en materia de combustible nuclear. Bueno, lo mismo queremos hacer con esto y ¿saben qué? Lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Porque tenemos la capacitación de nuestros recursos humanos, pero por sobre todas las cosas porque tenemos la voluntad política de transformar la República Argentina y de convertirla nuevamente en puntal en materia de desarrollo tecnológico en materia petrolera. Por eso también hemos desarrollado desde el Ministerio de Educación el programa de que necesitamos más ingenieros, la meta de llegar a un ingeniero cada 4.000 habitantes. Y esta Tecnópolis, esta nave de la ciencia, además también muy emblemática que yo amo porque revela también una Argentina que ha decidido levantar otros íconos, ha decidido levantar otros paradigmas sin que necesariamente esto implique dejar de lado en las cosas que hemos alcanzado, gran desarrollo, gran crecimiento y gran producción. Es simplemente sumar, porque de lo que se trata no es ni de restar ni de dividir, sino de sumar y multiplicar. Y para eso estamos hoy aquí, para sumar y multiplicar energía, para sumar y multiplicar conocimiento, para sumar y multiplicar recursos para todos los argentinos, en definitiva para sumar y para multiplicar para los 40 millones de argentinos y para nuestra patria que son la misma cosa. Muchas gracias, felicitaciones Miguel, felicitaciones a todos y cada uno de los expositores y expositoras que hoy nos acompañan en el programa Sustenta Están también sustentándose ustedes mismos como empresarios nacionales en lograr un desarrollo de una industria potente que va a ser la gran protagonista del siglo XXI. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias. El programa que hoy estamos desarrollando acá que sustenta, que es definitivamente sustentar toda la industria petrolera, energética, de gas de la República Argentina, hacerlo a través de desarrollo tecnológico nacional, hacerlo a través de industrias nacionales. Estuvimos con gente de todas las provincias argentinas que dan distintos tipos de servicio. Este que están acá, mirá, ya que estamos acá cerquita. O sea, esto se hace todo en el país y con esto se montan esas torres que son las torres de transmisión de energía que pueden ser de 500, de 200, de 32. Todo lo que se está haciendo en la Patagonia, por ejemplo, ahora para poder interconectar a la Patagonia con la energía, se hace con estas inmensas torres. Yo las veo cuando voy al sur porque estamos terminando la línea de 500 que nos va a permitir precisamente conectar la futura represa de Néstor Kirchner y Jorge Seppernich, que el día 12, el próximo 12, se abren los sobres. Hay 12, ya 12 han comprado la licitación para poder participar. Estamos con mucha expectativa porque hay importantísimas empresas. Luego el showroom que hizo el Ministro de Planificación junto con el Secretario de Obras Públicas. Esto que hemos hecho hoy de fundar esta sociedad entre el CONICET e YPF en el predio de la Universidad Nacional de La Plata, el lanzamiento de nuevas becas y la incorporación. La fundación, por supuesto, todo el recurso humano lo va a proveer el CONICET y todo lo que es el know-how, todo lo que es la plataforma tecnológica, toda la inversión que se requiera en materia de infraestructura, de montaje de laboratorios. Eso, por supuesto, va a correr por cuenta de YPF y CONICET va a poner los técnicos. Para desarrollar lo que yo decía, un INVAP del petróleo. Así como hemos sido capaces de desarrollar un INVAP en materia de energía atómica, de generadores. Entonces, tranquilos, tranquilos, que ha sido capaz de desarrollar combustibles de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Creo que con este INVAP del petróleo vamos a recuperar lo que alguna vez fuimos. Y PP tenía, cuando era nacional, un gran desarrollo tecnológico que estaba en los grandes laboratorios que están sobre la avenida Calchaquí, donde hoy está la Universidad Arturo Jauretche, que era un bien que había quedado en la Agencia de Bienes del Estado, en la antigua ONAVE, hoy Agencia de Bienes del Estado, precisamente se montó la Arturo Jauretche. Eso que ustedes ven ahí, que es un inmenso edificio que está sobre la Calchaquí, supo ser uno de los mejores laboratorios, si no, es así, Miguel, lo siento. En Florencio Varela. En Florencio Varela, en materia de petróleo. Bueno, después vino lo que vino en la Argentina y en el mundo. Bueno, y ahora estamos recuperando educación, petróleo, ciencia, tecnología, investigación y desarrollo. La única manera de avanzar y seguir avanzando. Gracias.